Rexar contra Malfurion Protegeré los bosques Que comience la caza Ponte una manzana en la cabeza De mi frente, raponino tu ornepta de maná Gracias Me encuentro mal Eso no ha salido como pensaba Dame una blanda ¡Eh! ¡Toma! ¡Me tomas el pelo! ¡Ponte una manzana en la cabeza! ¡Les enseñaré a todos! ¡Eh! ¡Toma! ¡Te enfrentas a poliño tormenta de maná! Gracias ¡Eh! ¡Toma! ¡Eh! ¡Toma! ¡Incensado! ¡Eh! 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 ¡